Música 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 Hola amigos Hola que tal como esta Mi nombre es el Epson TubiTuber Calidad Precio Vamos a comentar Un segundo Hoy si, bueno Sin mas que decir, suscribanse Vamos a reaccionar a esto del caso del submarino Sobre lo que nos cuenta Dross Del Titanic Y fue lamentable lo que paso Este Bueno, esperemos que la muerte Haya sido rápida Y no una agonía Pero sin mas que decir, comencemos Suscríbanse por favor Aquí esta bien, aquí esta bien Nota Lo que veras a continuación Es algo que los medios aun No han reflejado Como ha pasado ya en varias oportunidades Luego de haberlo subido A este canal Puedes estar seguro O segura De que lo veras en la tele A cada rato Un saludo de mi parte A todos los periodistas Que no dan crédito Mmm El tema del submarino Lo has visto últimamente en todos lados ¿Verdad? Llama poderosamente la atención Porque ayer Había tiempo límite Pero el milagro brilló por su ausencia Mmm Pobres los tipos Ocurrió el peor desenlace El tan temido Mmm Ah Verga Triste la vaina Vamos a ver que locura nos dice ¿Cómo es posible que en pleno 2023 Un objeto con tanta tecnología incorporada Se pierda? Mmm ¿Cómo es que tantas buenas personas unidas No pudieron hacer nada al respecto? Mmm Pasa Pasa que las profundidades del océano Son fácilmente tan hostiles y difíciles Como las condiciones a las que se tienen que enfrentar los astronautas Mmm Yo creo que peor Pero Que eso nos sirva de justificativo Pues Hubo algo más que quizá Ofrezca una pista de por qué pasó lo que pasó Mmm ¿Qué le ocurrió a esas cinco personas? Muchos piensan que tal vez Se les acabó el aire Y murieron de manera pesadillesca No Fue que se le aplastó Y eventualmente Los minutos Mmm Un desarrollo de los sucesos Sin embargo Inclusión El submarino explotó Dado que encontraron restos en el área de búsqueda Mmm Esa clase de detalles Sin embargo A pesar de estar en boca de todos No es lo que nos concierne ¿Qué es lo que nos concierne entonces? Por favor Aquí y ahora Y Antes de mostrarte lo que vas a ver Es esto Número uno El rescate ha costado casi siete millones de dólares Sin aval alguno Mmm Número dos Cinco personas iban a bordo del submarino Una de ellas El dueño del mismo Aseguró que era un viaje súper seguro De hecho El tipo estuvo haciendo campaña Ese mismo señor Vendió a otras cuatro personas Pasajes Con la promesa de ir a ver al Titanic de cerca Y en total seguridad Número tres Los pasajes anterior mencionados Costaron a cada víctima Doscientos cincuenta mil dólares Nada baratos Nada En total Entre todos los pasajeros Pagaron un millón de dólares Por la travesía Mmm Y el rescate salió de tres veces más caro Número cuatro Debiera quedar patente que por mucho menos de doscientos cincuenta mil dólares Hubieran podido enviar un dron submarino sin riesgo alguno Más que el material En posa a filmar en alta resolución Los restos del histórico Titanic Mientras los interesados En lugar de arriesgarse a estar en un vehículo Supuestamente seguro Rodeados entre toniladas de presión Podían haberlo visto todo desde el yate Con cócteles en la mano Y por mucho menos precio Si puede pasar Vamos a ver Número cinco Hay quienes dirán que Hay un innegable valor y glamour En ver al Titanic en persona Pero la realidad Es que la ventanilla del submarino Es diminuta de todos modos Y el 95% de lo que se alcanza a ver allá abajo Es de todos modos A través de un monitor conectado a una cámara Que graba desde afuera del submarino Casi nada Casi nada Pero bueno Cosas de millonario No los entiendo porque no soy millonario Uno por cada víctima Te queden meridianamente claros Es muy importante para prepararte Lo que sigue Lo que sigue No me digas que fue un atentado No me digas que fue un atentado Contra el millonario Y los demás Que alguien metió una granada Y esta reventó Y dañó el submarino Y la explosión hizo el resto Te digo la inclusión ¿Qué cosa? Que podemos ver al dueño de la empresa Que ofrecía ver al Titanic de cerca El tipo era también dueño del submarino Que como sabes Está bautizado bajo el mismo nombre Del histórico transatlántico Ese que ves ahí Es exactamente el mismo vehículo acuático Que se perdió con 5 personas Titán El submarino que ves ahí Es en efecto el mismo que A esta hora No sabemos si está hecho pedazos En el lecho marino O con gente aún adentro Acordando un milagro que jamás llegó La pregunta es A ti te parece que el submarino Es tan seguro como el dueño del mismo Lo estuvo publicitando Aún si tuvieras la plata Hubieras pagado tú ese dinero 250 mil dólares Para morir de una de las maneras más trágicas Hórridas y atroces Que puedas imaginar Disculpo a estas personas Por haber hecho lo que querían Con su propio dinero Pero... Yo por ahí no paso Si el video te gustó Uff, turbio la vaina Pensé que iba a ser más largo Pero... Ay, Dios mío Locas con locuras de rico No sé ustedes, pero... A menos que mi respuesta sea un trabajo más seguro Digo... Si, que sea un trabajo más seguro Miren, yo por ahí no voy No voy porque... Demasiado peligro para mi gusto Demasiado Además que la posibilidad de no volver jamás existe Así que bueno Sin más que decir Nos vemos Nos vemos Y gracias por vernos Chao